¿Qué tal, amiguitos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Asados Mancú. Hoy voy a hacerle unas carnes coloradas de chancho, ahumadas. Es chancho ahumado. Y, ¿verdad? Aquí tengo a mí esta belleza de carrera. Y yo la tengo en mi negocio ya en Saúl 69. Así que para ser este niño necesitamos, mija, achote. Mija, achote en pasta, ¿sí ven? Necesitamos aceite, necesitamos ajo, pimienta, sal, orégano, comino. Y, mi gente, aquí está el truco. Lo que pasa es que esto se hace con naranja agria. No consigo naranja agria. Porque en Cuenca, en Hoja, hay la naranja agria. Pero yo lo voy a hacer con naranja de manzana. Aquí es lo mismo, casi. Así que vamos a hacer las carnes coloradas que le venden en San Joaquín. Yo le doy gracias a mi hermana Luz Marina que me mandó la regla de hacer esta carne colorada. Porque siempre me la piden en mi canal. Pero yo no sabía cómo se hace. Así que, Luz Marina, un saludo para ti. Y gracias a ti, voy a hacer esto. Así que vamos con el video. Bueno, mi gente, quiero comunicarle que mi hermana tiene un negocio. Que hace pasteles, tortas, bocadillos. Hace todo. Así que si quieres hacer los pedidos, ahí le vas a dar el número ahí. Bueno, mira, por acá tengo la licuadora. Y le ponemos aquí un medio vaso de aceite. Vamos a destaparlo. Un poquito más de... Y licuamos. Le ponemos en un sartén. Y le ponemos aquí dos cucharadas de pasta de achiote. Pimienta. Una cucharadita de pimienta. Dos cucharaditas de orégano. Y una cucharada de comino. Y seguimos cocinando. Una, dos y media cucharada de sal. Y le ponemos vinagre de almacenada. Aquí lleva naranja al día. Pero como no hay, y la apagamos. Ya, mire, mire, ya está listo. Ahora sí. Ahora sí, con las manos bien limpias, aquí está listo. Vamos a entrar a la carne de viña y entrar a la carne de viña. Tapado. Y después vamos a ahumarlo. Así que mañana, vamos a ver cómo queda ahumada esta carne. Miren, miren cómo queda. Ya no la una ahí. Vamos con la de chancho. Miren, miren cómo queda así. Esto tiene un olor espectacular, vea. Vea. Listo, ya está listo. Bueno, vamos a taparle con papel philix. Y mañana, vamos al ahumador. Vea, miren, aquí está la de vaca y la de chancho. Ustedes ya la pueden comer así como está. Ustedes la pueden comer en el sol. Diez minutos nada más y ya está lista. Otro sabor, otro nivel. O poner ahumado. Pero yo, como no hay sol, estamos en invierno. Voy a poner al ahumador. Así que mañana, lo vemos para el final. Vamos a taparle con papel philix. Para que esto se conoce bien el sabor. Bueno, mi gente, esto va a la nevera. Así que lo vemos mañana. Mañana lo vemos. Vamos a ver la diferencia. Bueno, mi gente, me encuentro ya al otro día. Aquí están las cartas. Vamos a ahumar las cartas. Vamos a ahumar las cartas. Poner al ahumador. Así que vamos con este pedidito. Vamos a que se despegue. Vean, vean, vean. Vean, 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 vean. Vean, vean, vean. Vean, vean, vean. vamos a tomar aquí con madera de manzana aquí tengo un palo de manzana lo hacemos ahí mojadito ya una media hora y lo vamos a poner ahí, para querer sabor y volvemos ya, miren mi gente, miren como está esto ya está listo, vamos a sacar la carne esto no está asado, solo está ahumada para después de freírla está el chancho miren, 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 miren esta carne de chancho ya está ahumada, no está lista, pero se puede freír se puede asar se puede asar un jacucito y miren la carne miren, miren, miren un olor espectacular con algo de manzana les quiero mandar un saludo a la señora de Vinces de parte de Mancú muchos saludos, señora de Vinces por su cumpleaños, así que viva la cumpleaños y así, miren gente, si te vieron el último video hasta el final de lo vieron suscríbete a mi canal y activa la campanita que no cuesta nada así que, chao, chao Mancú 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 Nadie cocina como tú ya sabes Mancú solamente mi pan a Mancú 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 Nadie cocina como tú Mancú 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 Mancú